Ahocha.info Es una cultura política que se empieza a configurar en Navarra a finales del siglo XIX, pero que en realidad alcanza su máxima expresión o se cierra, digamos, durante la Acaba de los Santos y fundamentalmente en la Guerra Civil. Entonces, más allá de la formulación tradicional en la cual se expresa el navarrismo, en la idea esta de Navarra como una comunidad diferenciada, pero dentro de España, a la vez incorpora también todo un discurso de carácter ultraconservador, reaccionario y honor religioso ultracatólico. El navarrismo va a ser capaz de construir una hegemonía y construirse como un discurso dominante en las instituciones navarras. Y, por tanto, frente a lo que sería el tradicionalismo o el carlismo, que no llegaron a ese nivel de éxito, el navarrismo, al revés, el navarrismo cogiendo elementos de esas culturas políticas, consigue, por lo menos entre los años 40, 50, hasta finales de los 50, ser la hegemónica en la sociedad navarra durante el régimen franquista. Tu voto es más decisivo que nunca. Para que no dependamos de independentistas que quieran romper España. Para reducir los impuestos a las clases medias y trabajadoras. Para que no se imponga la euskera a quienes quieren ser funcionarios. Puede sorprender esa unión con dematura en el sentido de que, bueno, dentro de Navarra Suma hay un partido como Ciudadanos, con un discurso en relación a los fueros, bueno, abiertamente en contra de los mismos, o que postula su abolición. Los ciudadanos están utilizando nuestro convenio económico como gancho electoral en el resto de España, acusándonos falsamente de ser beneficiarios de unos privilegios inexistentes. Lo que realmente les une es un sentimiento, digamos, antivasquista. Es decir, todo aquello que huela a, digamos, a un discurso vasquista, y sobre todo a un discurso también de izquierda. Es decir, digamos, esos dos elementos hacen que, bueno, sean capaces de crear alianzas, a pesar de que ese discurso fuerista, ese discurso en relación a la defensa de los fueros navarros, pues pueda quedar un poco inalbis o puede quedar un poco temblando. Digamos, el último canto del cisne del navarrismo, en realidad se vivió con los gobiernos de Miguel Sanz, en el año, a partir del año 2003 hasta el 2011, 2012, con Yolanda Barcina, y digamos que durante ese periodo de tiempo, en un intento de reinvención del navarrismo para un siglo XXI, el resultado final fue realmente catastrófico. Fue catastrófico desde el ámbito puramente de lo simbólico, fue catastrófico en el sentido de jugar con elementos historicistas, pero también se une eso a un fracaso político, a un fracaso que fue duramente castigado en las urnas, del cual, pues bueno, todavía UPN, que se convierte en el partido político, que en alguna manera asume gran parte del discurso navarrista, pues todavía no ha levantado cabeza. El próximo 24 de mayo os pido vuestra confianza para que Navarra siga siendo Navarra. Nadie cree más que yo en vosotros y en esta tierra. Dentro del mapa ideológico del nacionalismo español, se está viviendo ahora mismo una especie de terremoto, la aparición de Vox con un discurso ultranacionalista, centralista, y un discurso en donde, en realidad, uno cuando habla con personas que se sienten navarristas, se sienten muy incómodos, una cierta incomodidad, la base sociológica del navarrismo se puede ver, no sé si resentida o resquebrajada, no sabría muy bien. El espacio, digamos, que lo que puede ocurrir está abierto, pero sí que hay una cosa clara, que es, si el navarrismo no es capaz de rearticularse desde un punto de vista no solamente ideológico, sino intelectual, es decir, pensar un navarrismo del siglo XXI, pensar un navarrismo para una sociedad navarra que es diversa, que es, además, a muchos niveles, que tienen paisajes sociales, culturales, económicos diferentes, es un navarrismo que se va a quedar, digamos, incrustado en los libros de historia. ¡Gracias!